Hace tiempo que no sube na' Hoy puso que estás soltera Qué pena me da De lo que uno se entera No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó Pero qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Coyendo que no eras mía y era usted Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Coyendo que no eras mía y era usted Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salto Tienes síntomas de venganza y te me lanza la vampira Y tú sigues bellaqueando que mi flow nunca se espira Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste Yo no lo creo Si tú eres una diabla en busca de perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Yo no lo creo 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 Yo no lebro Gracias por ver el video.